Una adolescente de 15 años denunció que fue supuestamente víctima de acoso sexual por parte de un mozo que atendía en el local gastronómico, donde estaba en compañía de varias otras jóvenes, celebrando el cumpleaños de una de ellas. Recibimos una denuncia el día de ayer, siendo las 23 y 30 horas, de parte de la madre de una menor que en un local gastronómico se encontraba realizando un evento de cumpleaños. Ahí se estaba realizando, estaban compartiendo su hija menor ahí en el local denominado Palove y que según manifestaciones de la madre que esta menor estaba con su compañero ahí y en un momento dado un mozo de ahí del local le invitó a esta menor para que le muestre algo y ahí en ese momento se fue hacia una parte oscura y le intentó agarrarle la mano y ahí esta salió a correr de esta persona. Ahora, ¿qué intenciones tendría aparentemente este trabajador según la víctima? ¿Hay versiones que incluso intentó introducirlo en un sanitario? Y según la denuncia efectivamente es así y no sabemos qué intenciones ha de tener. Calculo yo que tiene intenciones malas hacia esta menor. ¿Y el presunto o el denunciado en este caso está identificado? ¿Ustedes ya comunicaron al Ministerio Público o se va a ordenar su detención? Efectivamente, el día de ayer tuve comunicación con la fiscal de turno. Esta persona ya está plenamente identificada y seguramente que una vez que los familiares están a menor, una vez que declaren la sede del Ministerio Público, calculo que seguramente va a salir alguna resolución de parte del Ministerio Público. Ahora, en su posición puntualmente, ¿qué dijo esta joven? ¿Le dijo algunas palabras que por lo menos tenía la intención de violentarla sexualmente? Esa cuestión no manifestó esta joven. Solamente lo que yo le manifesté en los primeros términos. Solamente que le invitó y esta menor le pareció medio raro. Se fue y ahí seguramente le quiso introducir en el baño. El mismo ahora se encuentra ya plenamente identificado y a la espera del dictamen del Ministerio Público.